El título de médico general en Rusia se obtiene luego de cursar la carrera de 12 semestres o 6 años. Luego de recibirlo, se puede cursar hasta 90 especialidades médicas. ¿Se puede realizar una especialidad médica en Rusia con un título de obstetra? Para realizar cualquier tipo de especialidad médica en Rusia, es necesario contar con un título de médico general, cursar las carreras de obstetra, pediatría o enfermería, entre otras, no será suficiente para el posgrado médico. El sistema de educación universitario es muy instricto en los requisitos necesarios para realizar estudios en sus diversas áreas, pero en el caso específico de la salud, son aún más cuidadosos de los pasos necesarios. El título de médico general en Rusia se obtiene luego de cursar la carrera de 12 semestres o 6 años. Luego de recibirlo, se puede cursar hasta 90 especialidades médicas, en las que se incluyen la ginecología, pediatría, oftalmología, entre muchas otras. En Rusia también está disponible cursar la carrera de pediatría, aunque con el título no es posible realizar especialidades médicas, como ocurre también con los obstetras o los que cursan la licenciatura en enfermería. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!